Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en eje central esquina Cano Vintamiento. Como pueden ver la ofendencia de coches cada vez va un aumento y es que a un día de terminar la sana distancia la gente está saliendo a las calles. El primero de junio empieza la nueva normalidad y hay que reiterarles que mantengan todas las medidas de seguridad y de salubridad para evitar el contagio del COVID-19. Así que amigos de Notimex TV les recordamos que estas son las calles de la Ciudad de México y el primero de junio empieza la nueva normalidad. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Miguel Azúa y nos vemos en otra emisión más de Notimex TV.